En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos está empujando al desierto. Fragmento, homilía. Padre José Antonio Pagola. Febrero 26, 2012. En estos tiempos convulsionados y calamitosos descubrimos nuestra nada. Por eso la esperanza no está en las fuerzas humanas sino en Dios. Tengamos la misma actitud de Jesús nuestro Maestro, modelo e inspirador. Vamos al desierto. Despojémonos del pecado. Las vanidades. El poder. Templando nuestro espíritu junto al Espíritu Santo. Responder con palabras de vida y verdad al maligno tentador. Nosotros, los católicos, estamos en tiempos de inmoralidad y mal. Son estos los días de desierto. Por eso vemos tantos espejismos. Pero saldremos adelante, como hijos de Dios. Él nos sostiene y todo lo permite para bien integral de nosotros sus hijos predilectos. Muy amados, no permitamos que los distractores de esta sociedad nos quiten la vida eterna. Hagamos una pausa en esta cuaresma y aprendamos a ser oradores, pero sobre todo contemplativos, locos de amor, en una palabra místicos. El grado más alto de santidad y espiritualidad. Oración, Señor, sosiega nuestro espíritu para contemplar tu gloria, despojándonos por completo de todo, confiándonos solamente en tu amor y misericordia infinitos. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez Salazar Peláez